estamos llegando a playas de tijuana suscríbete a mi canal dale like y comenta lamentablemente este es el muro que divide a los dos países y pues es una tristeza ver a uno a todos sus paisanos que ahorita algunos hondureños no tenían ni que comer y pues están muy tristes llorando y pues que lamentable es de que estos simples hierros divida a dos países y pues uno quiere estar ahí adentro de eeuu para poder ayudar a su familia a su familia a sus hijos y pues espero todas estas personas que estén esperando aquí para poder cruzar que baje mucha neblina y pues que logren el sueño que quieren es entrar a eeuu y que cumplan todas sus metas ahí donde están los delfines es donde muchos inmigrantes hondureños están esperando para que cuando baje la neblina dicen que baja muchísima neblina y no se mira o sea estando muy cerca no se mira y a ellos aquí exactamente donde está el letrero blanco ahí se meten y para arriba y bajan dicen que el viernes hace varios días bajo la neblina muy muy espesa muy pesada y se fueron como unas 20 personas ahí para adentro y dice que gracias a dios lograron pasar pero ahorita estaba hablando con muchos hondureños de que eso es lo que están esperando ellos de que baje la neblina y pues se encomiendan a diosito para poder pasar ahora en la mañana estaba hablando con un señor apellido zambrano hondureño carpintero en honduras que él pasó ahora aquí en la mañana con otro señor y dos niños pero los agarró migración y él quería que lo deportaran pero no lo quisieron deportar lo que hicieron lo volvieron a sacar aquí mismo los los de los policías aquí mismo lo volvieron a sacar y no lo quisieron deportar a un lado del muro como a unos 20 pasos podemos y hay una casa aquí un lugar que dice embajada del migrante aquí es donde ellos pueden pasar la noche siempre y cuando haya espacio pero muchos de ellos se quedan en el parque esperando el momento indicado para poder cruzar la frontera hacia estados unidos estamos aquí en playas de tijuana aquí es donde la gente está caminando todos los inmigrantes caminan y pues desesperados no hayan que hacer pero pidiéndole a dios a poder cruzar tener una oportunidad y pues en este parque es donde ellos se mantienen no tienen a donde ir donde descansar y pues así como podemos ver aquí a una familia hondureña son como cinco están comiendo están tratando de agarrar energías para cuando puedan a poder cruzar el muro y llegar a su destino aquí es donde los inmigrantes se dan cuenta que sólo están a unos pasos por poder cumplir su sueño a lo lejos si pueden ver hay una patrulla de migración hace unos momentos estaban unos oficiales del border patrol y militares a me imagino que organizándose para la caravana donde vienen miles de personas desde honduras esta es la valla el muro que divide los dos países ahí a lo lejos se mira una patrulla aquí es esta este es el muro y es una puerta que tienen aquí para que las familias se vean